Seguimos Entonces chicas Cámara de acción Unos chambres de los que les encanta De uno al otro Yo vengo con uno Consuelo que no voy a estar yo en esos chambres porque a mi no me gusta Que valor Entonces Fíjate que ahora Fíjate que yo Vení a grabar Fíjate que miña me dijo que iba a estar En los restos del abuelo Fíjate que no estaba ahí Mirate que con un bicho iba en un camión Fíjate De novia a mi se haga Yo miraba Vieras Yo no la creía Vieras y rigo también De verdad Va a la escuela pero no va a por ir estudiando Erase la paja que va a estudiar Y con una se que va a estudiar Mirate que con una bicha se va a estudiar Miramos Están unos pozos hastañidos ahí ahí Miramos el estilo Hacia todos los del canal No lo mienten Voy a ir a la escuela Y mira nosotros Nosotros los dejamos por ellos Pero miramos Ahora me di cuenta Mira que atrás Ahí va la Mari Carmen Y que no se queda Ay no Mira la Mari Carmen Mira si es mentirosa Mira Y ella mira Que lo digo ayer Y vieras a que el día Viva la Mari Carmen Es Alberto Contame vos ese ching Alberto No puede ser Cuidado Que le cayó la cara de ver Verguenza cuando me dijeron Ay no ya no Vanil Estaban así Y Alberto No repeta eso Y ellos A mi que yo río Ay no me senté Ay que vergüenza Ay que me la eres Y yo me hice Y ella muy descarada Vos Yo no quiero que se haga eso Porque Sabes que somos amigas Pero no Que no salga nada Si Solo nosotros todos Vamos a saber eso Y ya las chirilitas También van a la escuela Las chirilitas vos Si Y ya imagino La Mari La Mari Mira Vos Que van de la casa Pero no van a la escuela Donde Allí se quedan quedando En el espacio ¿Por qué sabés Que se quedan haciendo? Ay no las chirilitas Si Chirilitas Como le dicen Yo no sé Pero chirilitas No sé Pero vierame Cuando llegan a la casa Vos sabés Como llegan Mira que Llegan La mamá Deja a los dos bichos Cada uno Cuatro bichos Van con ellos Y dicen No tengo novio Y dos novios Tienen cada uno Ay no Imagínate Vierda Qué bárbaro Casi no le gusta El chambre Salió de amarillo Hasta Yo salí Ahí a reducir Bueno pues ahí Todo es una Todo es una Divertión Sí Todo es una Ajá Julio Es de Alberto Donde comenzamos Nosotras hablaste Como me acaba Yo nada No Ahí todo es un choc ¿Con quién quieren actuar? Con Julio Con Julio primero Y después con Elsie Vamos a ver Se queda Se queda En cama Ahí Ajá Va Ahí Papá Alberto Le quiero ver actuar ¿Y qué vamos a hacer? De todo un poco Porque a mí casi no me han visto Claro No hasta ahora No hasta ahora ¿Y qué vamos a hacer? De nuevo de amor Uy de amor Una escena de amor Vamos a hacer Bueno pues Yo vengo Vaya Y yo voy así ¿Usted viene? Va Ya Hola hermosa señorita ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Bien Qué gusto de verla Gracias Qué alegría Más grande Encontrar a una princesa Que va por este camino Y tan sola Porque se puede perder De verdad Y gracias Igual Qué gusto Y sabe algo Usted desde hace tiempo Me pone bien nervioso A mí Porque Igual no sé Con su belleza Me impacta Pues Y es algo Que yo no puedo evitar Que me guste más todavía De verdad Ajá Y a tiempo quería hablarle Y nunca había tenido La oportunidad De encontrarla Así como aquí Porque miren Y qué casualidad Yo vengo Y usted va para allá Ajá Este Y no sabe Qué alegría Haciendo Ya me voy a caer Va quizás Ya me voy a caer Quizás De la emoción Es que de nervioso Que estoy Es que Primera vez Que le hablo A una persona Beso Beso Y sí Y sí Me gusta Fíjese usted Ay disculpe Pero atrevimiento No quisiera ser Inoportuno Estarle diciendo Todas estas cosas Yo sé Que tal vez Le puedo parecer No sé Tal vez Ridículo Lo que le digo Pero la verdad Es que No sé Me gusta Y quisiera Que nos siguiéramos Tratando Tal vez Algún día Llegaramos A tener algo Va Es que la Yuli Tenía que hablar Allí Y ella no habló Solo callada Se quedó Chistando De lo mío De otra vez Y yo quedando Aquí Va Va Bueno 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 Natalia Y no has hecho El oficio Mira el desorden Que tenés Mira Esto que tenés Aquí Lo recoges Ahorita Por eso Pero Yo lo tengo que hacer Si Crees que un hombre Lo puede hacer Va Pero Y por qué No conseguís Una mujer Para que te ordenes Cuando se murió Tu mamá Yo Hasta el día De hoy Le he guardado Luto Y le voy a seguir Guardando Como más Tres Otra Mujer Ya te hubiera Acompañado Casar No Que ahí Estar Mira A mí Me regañan Por eso No Hacer Razón De eso Porque En realidad Va a venir Otra mujer Después Me vas a estar Sacando En cara Que para que Me traje A otra Mujer A la casa No Para mí Mejor Que traigan A otra Si Mejor Para mí Y Voy a estar Que De huevo Una Caliente Orden Y Vos Crece Calentando Caliente Tortilla Te Callas Natalia Como No Voy a estar Permitiendo Que vos Solo Calentando La Banqueta Al final Del año Huevo Voy a bajar A hacer Que Nazcan De una Silla De la otra Del teléfono Al tele Siempre Pasan Si Vos No Me estás Criticando Porque vos Me das El ejemplo Yo te doy El ejemplo Claro que si Yo a vos Nunca te ha faltado El respeto Pero me das El ejemplo Toda la mañana Pasas Con el teléfono Trabajando Trabajando Para atraer El sustento De la casa Eso Yo No Entenderlo Y te callas Te callas Que Está Bonito Yuli ¿Qué le pasó? Y te callas De chambrosa La voy a De chambrosa Ok Quiero tener Es el privilegio Mira vos Marina Este no te ha dado cuenta No Silberio Vieras Vieras De lo que Me he dado cuenta Ahora Mira pues Todos 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 Los compañeros Del canal Sabes que Solo vos Y yo Nadie Se va a dar cuenta De lo que Pero Pero a mi Pero a mi Se borina Se borina No pues Sí Entonces Vamos a terminar La situación 4 4 24 24 ¿Va a ser un tras de cámara? No Pues Expresivo De lo que Estábamos hablando Sabes de que me di cuenta Ahora Yo Yo Trabajar Marina ¿Dónde Trabajo Yo ¿Sabes de que Me llegaron a contar Allá Donde Trabajo Yo Que la Elsie Se va a las 5 Para la casa Y llega a las 7 De la noche Yo no lo creía Hasta me enseñaron Me enseñaron Unas pruebas En un teléfono ¿Puedes creer? Sabes Sí Silberio Sinceramente No sé Otra cosa Alexi Se queda durmiendo Hoy Se queda durmiendo Todos los días De la semana Casi 3 días Por eso va Y chambreando Allá Que él Todos los días Va a grabar Contame ¿Voy? Te vas a dar Más adelante Cuenta Que él A mí A mí me dice Ay no has ido A grabar Vos faltaste Un día Pero yo Porque Realmente Por huevón También Sabes que Me dijo La maricarmen Me dijo Todito Estas bichas Me dijo Ahí Ellas Yo matándome Y ellas Sentaditas Ahí Me dice Y cuando viene Para acá Ahí Ponde mi abuela La viene A dejar Un bicho Por eso Viene a las Tres de la tarde Crees que fácil Y más antes A mí me decía Usted viene A las cuatro Y mirá A dicha Se ve bien Humilde Pero mira Las humilde Son las más La Emily La más Este La Emily Vos vieras Como es Ella dice Broma Y broma Y cuando viene Uno a bromear Con ella A veces No La Yane La Yane Es un solo Riz Y risa Pero cuando yo Le digo algo Porque es mi Hermana Y ella Alberto Como es Yo sinceramente Mi abuelo Porque me da Y por delante La gente Disculpame Pero yo soy Directo También Vos sos Otra También Vos Y en la cara Me des Silberio Porque la verdad Yo en ese momento Quisiera agarrarte Del cucho Y Vos Crec Estuvo bueno Ajá Entonces Cuántas minutos Lleva 10.56 Entonces En otro video En otro video No se lo pierda Y no se pierda En el próximo video Que yo Vamos a Improvisar Unas canciones Sí 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 Gracias.